Liturgia de las Horas, celebración del oficio divino. Viernes de la vigésima sexta semana del tiempo ordinario del común de vírgenes, Santa Teresa del Niño Jesús, hora intermedia, sexta, 1 de octubre. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, himno, este mundo del hombre en que él se afana, tras la felicidad que tanto ansía, Tú lo vistes, Señor, de luz temprana y de radiante sol al mediodía. Así el poder de tu presencia encierra el secreto más hondo de esta vida. Un nuevo cielo y una nueva tierra colmarán nuestro anhelo sin medida. Poderoso Señor de nuestra historia, no tardes en venir gloriosamente. Tu luz resplandeciente y tu victoria inunde nuestra vida eternamente. Amén. Salmo 122 El Señor Esperanza del Pueblo Tú que habitas en el cielo, ten misericordia de nosotros. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores. Como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora. Así están nuestros ojos en el Señor. Dios nuestro esperando su misericordia. Misericordia, Señor misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los hilos de los siglos. Amén. Tú que habitas en el cielo, ten misericordia de nosotros. Nuestro auxilio, Señor. Salmo 123 Es el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito el Señor que no nos entregó como presa a tus dientes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los hilos de los siglos. Amén. Salmo 24.2 Mírame, oh Dios, y sácame de mis tribulaciones, que estoy solo y afligido. Hay alguien que tema al Señor. Él le enseñará el camino escogido. Su alma vivirá feliz. Su descendencia poseerá la tierra. El Señor se confía con sus fieles y le da a conocer su alianza. Tengo los ojos puestos en el Señor, porque Él saca mis pies de la red. Mírame, oh Dios, ten piedad de mí, que estoy solo y afligido. Ensancha mi corazón oprimido y sácame de mis tribulaciones. Mira mis trabajos y mis penas y perdona todos mis pecados. Mira cuántos son mis enemigos que me detestan con odio cruel. Guárdame vida y líbrame. No quede yo defraudado de haber acudido a ti. La inocencia y la rectitud me protegerán, porque espero en ti. Salva, oh Dios, a Israel de todos sus peligros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mírame, oh Dios, y sácame de mis tribulaciones, que estoy solo y afligido. Lectura del libro de Amós, capítulo 5, verso 8. El Señor creó las pléyades y orión. Convierte la sombra en aurora. Oscurece el día en noche. Convoca las aguas del mar y las derrama sobre la superficie de la tierra. Su nombre es el Señor. Señor, honor y majestad lo preceden. Fuerza y esplendor están en su templo. Oremos, Dios todopoderoso y eterno, ante ti no existe ni la oscuridad, ni las tinieblas. Haz, pues, brillar sobre nosotros la claridad de tu luz, para que, guardando tus preceptos, caminemos siempre por tus sendas, con el corazón jubiloso. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.